El Ayuntamiento de Elche y su equipo de gobierno hemos apostado muchísimo por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y en esta segunda edición del Congreso Thinking Capital es muy importante, sobre todo porque vienen alcaldes y representantes de ayuntamientos de toda España y se intercambian las experiencias y los modelos que están adoptando, pues cada ayuntamiento tiene especiales singularidades y lo que hacen en unos ayuntamientos puede servir también de modelo para otros. Elche está apostando mucho por las nuevas tecnologías y en concreto, dado el carácter empresarial de la ciudad de Elche y la diversidad, hemos apostado mucho por el ahorro energético. Tenemos un proyecto muy importante, hemos sido una de las cinco ciudades de España que los fondos europeos nos han concedido una subvención a fondo perdido de 780.000 euros para ahorro energético, para iluminación inteligente de nuestra ciudad, en la que se está haciendo ahora mismo en licitación, se ha sacado a licitación una auditoría para que se estudie toda la iluminación de nuestra ciudad, así como los transportes, los vehículos de nuestro municipio y edificios municipales, y después se sacará una licitación para que cualquier empresa, en vistas al estudio que se ha hecho y a la auditoría que se ha hecho, nos presenten el proyecto que redundará en beneficio para los ciudadanos, en ahorro del consumo energético y al mismo tiempo en menos emisión de CO2, haciendo más sostenible nuestras ciudades que de lo que se trata. Y sobre todo un proyecto que nos causa mucha ilusión, que es el Patrimonio de la Humanidad, que es el Palmeral, hacer un recorrido iluminado que le dé un plus turístico también a nuestra ciudad. Y luego, también otro proyecto es la apuesta por la innovación en el sector empresarial. Elche es una ciudad empresarial por excelencia y hay muchas pymes, el 90% de las empresas de nuestra ciudad son pequeñas y medianas empresas, y con la EOI del Mediterráneo, la Escuela de Organización Industrial, se ha escogido a 10 empresas para estudiar y asesorarles en la implantación de nuevas tecnologías. En definitiva, los municipios tienen que estar dentro de la red de Smart Cities porque se trata de gestionar con eficiencia, con buena gestión y con ahorro y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestras ciudades.